Que un largo, siempre lo dije, tenía la posibilidad de redimirse. Así fue en mi casa cuando estuvo. Cuando estuvo en campaña, se fue, lo recibimos en casa, hicimos con Lilian Samaneo, hicimos posible esa reunión. Donde estuvo gente comunista, chosquista, socialistas varios, colegios de abogados, etcétera, etcétera. Ahí los clorados llegaron afuera, en el coso, ¿verdad? Y siempre recuerdo lo que le dijo Gerardo López-Venea, el presidente del Partido Comunista, ¿verdad? Le dijo, Horacio, le dijo, ¿Cuándo se le deja de decir prostituta a una mujer? Calculó, Carte, carajo, ahí en el patio de casa. ¿Vosotros le dijo, verdad? Cuando tiene un hijo y se le dice, mamá. A la puta que es, dijo Carte. Y le dijo, y a vos, te vamos a dejar de decir narco el día que hagas un gobierno como la gente. Porque si no, te vamos a seguir llamando narco. Y le seguimos llamando narco. Tuvo la posibilidad de redimirse como esa mujer. Y no lo hizo. Y es más, nos reventó con 7 mil millones más de deuda. Y una serie de cosas más que vinieron después por añadiduras, ¿no? La gente le quiere. Alguna gente, como vos me decís, alguna gente me dice, yo tendría el hecho de preguntarte, ¿quién te dice? Generalmente son del sector del PLRA, ¿no? Sí. Gracias.